¿Qué es la prehistoria? Nosotros en nuestro taller Próxima Parada a la Prehistoria pretendemos hacer un breve recorrido por las formas de vida de las sociedades del pasado tanto mostrando cómo eran los materiales de estas sociedades como intentando mostrar las técnicas utilizadas para poder para que los prehistoriadores podamos analizar, estudiar y conocer las formas de vida de estas sociedades ya que carecemos de documentos escritos como en otros periodos históricos nosotros tenemos que leer los materiales e intentaremos trasladarles de forma dinámica mostrando materiales y medios y métodos de estudio cómo lo hacemos nosotros en nuestro instituto, el Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas Contar en este caso se refiere un poco de una manera divulgativa y sobre todo intentando evitar un poco los tecnicismos son en este caso algunas cuestiones relativas a lo que es la importancia de la economía sumergida aunque pretendemos hablar sobre todo del caso de Cantabria en general se puede hablar de lo que sucede incluso hasta con cuestiones de actualidad si esto de los papeles de Panamá es fraude fiscal o no si realmente por ejemplo se podrían en este caso incluso hasta bajar los impuestos y consiguésemos evitar economía sumergida sobre todo con la fuga de grandes capitales donde realmente se cometen esas bolsas de fraude y si al final incluso hasta pudiésemos conseguir una mejor sanidad, educación pues en este caso intentando evitar estas típicas cuestiones de con IVA, sin IVA, de realmente bueno no te doy de alta el contrato ahora bueno al final lo que intentamos un poco es contar y abrir un debate entre todos respecto a pues bueno como no podemos realmente preguntar a la gente y si no podemos hacer el ejercicio allí que no ha pagado en economía sumergida bueno pues lo que intentamos es un poco contar como lo hemos hecho y como es bastante difícil utilizar estimadores directos en base a consumo de actividad o energía sobre todo lo que vamos a intentar es contar como a través del movimiento de dinero en efectivo que es un indicador por ejemplo donde está detrás economía sumergida también por otro lado todo lo que es el movimiento laboral altas tasas de desempleo, autoempleo, etcétera excesiva regulación por otro lado y también lo que serían indicadores pues económicos, fiscales altos impuestos, excesiva burocraticización a través de esa batería de indicadores intentamos sacar unas cifras de economía sumergida que bueno intentaremos en este caso pues contarnos entre todos, hablar entre todos a ver si nos las creemos o si es algo aproximado a lo que es un poco la realidad intentando también poner algún caso real como le sucede a mucha gente y es realmente incluso aunque conociésemos esa cifra de economía sumergida que se puede hacer para reducirla porque hay muchas empresas incluso que tienen al lado un competidor que no paga los impuestos y también se queja muchas veces de que no hay suficientes recursos para inspeccionar eso yo creo que es una labor en este caso como investigadores que es importante en este caso que contemos y que divulguemos y ese es el motivo principal de esa charla Mi intervención en Pine of Science va a versar sobre el accidente de trabajo sobre todo y la enfermedad profesional es decir sobre las contingencias profesionales quiere decir esto cuando un trabajador pues padece un accidente padece una enfermedad vinculada a su relación a su relación de trabajo para explicar este concepto que es muy importante porque refuerza la protección de seguridad social es mayor cuando la contingencia es profesional cuando el padecimiento del trabajador deviene de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional también es mayor incluso la protección de nuestra asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud pues para explicar este concepto como digo recurriré bueno pues trataré de hacer una especie de simulación buscaré un tono más informal quizás que el propio del ámbito académico para explicar pues cómo acaecen o cuándo se califican como accidentes aquellos acaecidos pues cuando el trabajador se desplaza a su lugar de trabajo bajo qué requisitos in itinere, emisión el concepto de las enfermedades intercurrentes con exas cuando una enfermedad, una misma enfermedad puede ser incluso etiquetada o catalogada como enfermedad común, enfermedad de trabajo o como enfermedad profesional cuáles son los puestos y en fin los sectores de actividad con unos riesgos específicos y cuáles son estos entonces ac eden ya acaben en fin los talk hasta la próxima me en si sed